Agradecer en primer lugar a nuestra anfitriona, la presidenta de las Cortes, una vez más que nos ceda estos espacios y no solo estos, sino que nos regale también con su presencia y con su impulso. La presidenta de las Cortes en este periodo está cambiando la naturaleza jurídica de la institución parlamentaria porque, como saben, un parlamento, en este caso nuestro, es la representación política de la comunidad. Y ella, junto con esa representación política, se ha empeñado también, lo lleva haciendo a lo largo de toda la legislatura, en que las Cortes sean la representación social de la comunidad. Sea realmente la casa no solo de los actores políticos, de los representantes, sino también de todos los representados. Esta es una casa abierta, una casa grande y quiero agradecer de todo corazón, querida presidenta, tu generosidad, tu acogida. Bueno, y por supuesto quiero agradecer a SEAT esta donación que nos produce perplejidad. No estamos acostumbrados, en fin, a tener mecenas, algunas mecenas tenemos, pero no suelen abundar y no de esta manera tan verdaderamente espectacular. Estamos hablando de nada menos que de 20 vehículos nuevos, perfectamente dotados para nuestros centros de formación profesional. Realmente es una donación que consideramos espectacular y de naturaleza muy poco común. Quiero agradecer también en público la mediación, en relación a esta mediación, para ponernos en contacto con SEAT, que ha hecho Soraya Mayo, que es en este punto casi podríamos haberle dado una chapa de sheriff auxiliar de la AFP, de la Junta de Castilla y la Consejería. Soraya Mayo es, como saben, la representante de los autónomos en Castilla y León y corresponsable de todos los autónomos españoles. Muchísimas gracias, Soraya, por habernos ayudado y poder concluir en algo tan estupendo como esta donación. Quiero agradecer a SEAT la donación, porque no la hacen solo a nosotros, la vienen haciendo. Es un programa que revela una cultura de empresa peculiar, un compromiso con la formación, con la AFP. He tenido oportunidad de estar hablando con Ramón Paredes unos minutos antes de entrar aquí y he podido ver que, además de la cultura comprometida de SEAT, con la formación profesional, con los jóvenes, con la mejora de nuestro país, en definitiva, pues veo también, he podido apreciar el compromiso personal de Ramón Paredes con todos estos asuntos. Ramón, te lo agradecemos todos muchísimo. Quiero saludar aquí, además de la presidenta de las Cortes, el director general y su equipo. Tenemos directores provinciales, tenemos directores y personal de los centros de AFP que van a recibir los coches. No sé si habéis venido para comprobar que efectivamente era verdad, porque, como os digo, realmente no estamos muy acostumbrados. A mí me emociona vuestro gesto y os lo agradezco muchísimo, Ramón. Y además, agradezco muchísimo esta apuesta por la formación profesional. También aquí, en esta casa, tenemos una auténtica pasión por la formación profesional. En el caso del director general ya casi es un vicio confesable, en este caso, es una religión civil. También he podido apreciar, claro, yo no conocía, pues soy profesor, pero no conocía mucho la formación profesional y cuando he conocido a las personas que están en ello, realmente hay muchas personas que viven la formación profesional de una manera muy intensa. La AFP es algo más que AFP, la gente que lo vive. Y estamos muy contentos en Castilla y León, en general, el país de alto grado de inserción laboral de nuestros egresados en la AFP. Y estamos muy empeñados en mejorar y estamos todos comprometidos aquí. Aprovecho, dado que os veo, para saludaros, para de nuevo daros las gracias por vuestro compromiso, especialmente a los que formáis parte de los equipos directivos, porque sois clave. Yo realmente entro en una instalación o establecimiento escolar y en cuanto veo al equipo directivo ya veo cómo es ese establecimiento. No sé si para bien o para mal, os he hecho mucha carga de responsabilidad a la espalda, pero es decisivo. Realmente dime qué equipo directivo hay, te diré qué institución escolar hay ahí. Y la verdad es que contamos con equipos muy comprometidos, muy serios, comprometidos incluso personalmente, porque allí a veces donde no llegan los recursos y tenemos un problema con el equipamiento de la función profesional, cada vez más complejo, cada vez más caro, más sofisticado. Estamos aún restañando las cicatrices de la crisis económica, entonces no llegamos todo lo que querríamos, aunque el esfuerzo inversor de estos últimos años ha sido grande, pero aún así insuficiente. Y allí donde no llegamos a veces desde la Administración, pues el propio centro, el compromiso de los profesores lo suple, lo suple con creces, no lo digo para eliminar responsabilidad por nuestra parte, os lo agradezco. Y queremos mejorar muchísimo la FP, a pesar del éxito, ya en sí mismo. Pero a veces la FP, como tú decías muy bien, esa pareja de baile, al final también ocurría que la FP no estaba en medio, era una especie de híbrido en el que al final tampoco es un sistema educativo como el ordinario, en el sentido de que a mí me sorprendió cuando conocí un poco más a fondo la FP, en el sentido de que nuestros alumnos de FP no acceden a la formación en idiomas como los alumnos de educación ordinaria, los alumnos de FP no viajan, no están internacionalizados como sí los de educación ordinaria, los proyectos educativos de mejora de resultados no llegaban a la FP como sí llegan a la ordinaria, la atención a la diversidad no llega a la FP, bueno, no hablamos ahora de la 11 ya solo, que eso todavía lo empeora notablemente, pero es uno de los puntos más débiles de la 11, pero bueno, en general la atención a la diversidad no está. Incluso, aunque la FP son los más emprendedores, sobre todo en las empresas de corte tradicional, no había cursos más allá de los ciclos en los que está en el currículum, no había ningún tipo de trabajo para fomentar el emprendedurismo, aunque si lo habría por la iniciativa aislada de algún profesor, de algún centro, pero no estaba. De tal manera que teníamos una FP un poco aislada de lo más importante del sistema ordinario, en ese sentido. Y se avala también la paradoja de que en FP es la educación más innovadora, porque como decía muy bien su director, ya no, lo de la educación por competencias está abandonado, ya están, en FP estáis en la educación por retos, y va más allá todavía de las competencias, en las partes más técnicas, más concretas, más prácticas, y sin embargo, en las disciplinas más teóricas, etc., muchas veces no hay renovación pedagógica, no se trabaja por proyectos. Ayer estuve, por poner un ejemplo, en Guadalajara, estamos en un congreso del Ministerio sobre Educación Física, Actividad Física, y todos conscientes y neuromotricidad. Ahora estamos con lo neuro, que no acabamos de ver, o sea, lo neuro nos suena que es muy importante, pero estamos a ver las concreciones concretas, ¿no? Allí alguien dijo, evidentemente, demostraron que se activa no sé qué parte del cerebro con la actividad física, que eso es fantástico, están demostrando también fisiológicamente la intuición de que la actividad física es fundamental, en general la vida saludable, ¿no? Entonces, nos encontramos con que nuestros alumnos de formación profesional media, no te digo ya la superior, pues no tienen proyectos, no tienen, más allá de los ciclos en los que forma parte del currículum, no hay trabajo en relación a la vida saludable. O sea, también en esto, nuevamente la FP está aislada, como de alguna manera a veces se considera al alumno de FP como una especie de trabajador o de obrero en potencia, pero de obrero casi del siglo XIX, ¿no? O sea, cuando el alumno de FP tiene que ser un estudiante como los demás, al que además se le forma de una manera muy específica, en esas partes más específicas son las partes más brillantes de la profesión profesional, ¿no? En fin, estamos también preocupados por el fracaso escolar y, de hecho, hemos lanzado un plan ahí importante. Y, bueno, por no hablar ya luego del otro Pareja Bailey, que es la empresa donde tenemos la DUA, las prácticas, ahí estamos trabajando, ¿no? Un poco perplejos porque, como sabéis, en las estadísticas de la DUA, pues esto parece la reunión de pescadores. Todo el mundo, no digo que miente, pero exagera sobre el tamaño del PED, ¿no? Porque vas a ver y dices, bueno, Andalucía y sabes, 8.500, 200.000 alumnos en DUA. Oiga, no, mire, que es que la DUA no es las prácticas en empresa, la CCT, eso es otra cosa. Ahí, si ponemos eso, nosotros tenemos también 800.000 y tal, todos, ¿no? Y además funciona muy bien, está muy bien, es alguna práctica ya muy establecida, ¿no? La DUA es otra cosa, la DUA es que la empresa participa en la formación con el centro, está co-implicado y además significa dinero por parte de la empresa. O sea, si no hay esa implicación seria y si no hay dinero no es DUA, es lo de siempre, que no está mal, que no es un buen suelo, pero podemos edificar sobre eso, ¿no? En fin, o sea que ahí estamos trabajando en mucho campo. Me alegra muchísimo, Ramón, vuestro compromiso. Quiero que sepas que la Consejería de Educación, nuestros centros de formación profesional son casas abiertas a cualquier tipo de colaboración de SEAT, aquí nos encontrarás en primer tiempo de saludo, siempre estamos muy atentos a explorar posibilidades de colaboración, pero fundamentalmente hoy lo que quiero reiterar para acabar es el agradecimiento de toda la comunidad educativa de… estoy pensando también en nuestros estudiantes cuando se enfrenten a un coche nuevo, no quiero ni imaginarlo, eso me gustaría grabarlo en vídeo, ¿no? Las caras de los profesores, será algo espectacular. Así que, de verdad, de todo corazón, Ramón, muchísimas gracias.